para despegarse no, esto esto lleva ya unos días así y se despega pero es que se despega esto el... entonces yo no iba a coger a los niños pero al final como me he encontrado también pues me he venido arriba me he venido arriba, los he estado cogiendo como si nada y me he hecho... ¿cuántos? ¿cuántos va a cumplir estos? cero uno, muy bien uno muy bien buenos días ¿cómo dices buenos días? hola bueno vuelve mi desayuno favorito avena con... a ver si enfoca ahora avena con leche y chía hace un montón de tiempo que no desayuno esto y es mi desayuno favorito y ayer me acordé y digo que vuelvo a la avena mi vida por Dios que yo era muy feliz con la avena ahora os voy a contar cómo lo hago ¿vale? y este trozo pa'l gordi pa'l rey del kiwi te da un macarillo buenos días mirad mi desayuno favorito 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 oye, ¿me das? ¿tú me das un poquito? hola hola dame un poquito hola, hola oye ¿das a mamá un poquito? dame dame un poquito que rico pues mirad yo por la noche he hecho en un en un tarrito ese que habéis visto he hecho avena chía avena le he hecho tres cucharadas grandes chía un poquito de edulcorante y leche y ah bueno y luego un extracto de vainilla para que le dé un poquito de sabor y tal lo remuevo bien y lo dejo en la nevera y por la mañana ya lo tienes y bueno lo pongo con kiwi porque yo por la mañana siempre tomo kiwi porque yo cuando cambio de mi domicilio tema baño fatal fatal así que anoche ya pensando digo digo la avena digo la avena y la chía a mí siempre me salva de todo esto y el kiwi siempre pero es que Oscar bueno ahora está durmiendo porque ha cogido la dinámica de acostarse súper tarde después de las vacaciones entonces se está acostando a las once de la noche y a las ocho y media no se ha despertado pero Oscar cuando se despierta y me ve que me lo estoy comiendo empieza y no ves como come de esto de de avena y chía y hay veces que lo hago con cola cao que lo pongo un poco de cola cao guau se pone morado le encanta así que ya sabéis un nuevo desayuno la verdad es que hace desde que no estaba desde que estaba embarazada de Héctor que no me lo tomo se me olvida mirad lo que he descubierto claro y pues sin tomarlo como os he dicho desde el embarazo mirad lo que he descubierto mirad lo que he descubierto a ver lo único malo en teoría que hay aquí con esto es el edulcorante que no deberían de tomar un edulcorante pero la verdad es que lleva súper poco porque yo ni le he hecho edulcorante al café o sea que lleva súper poco mira ya está esperando ya está esperando su próximo bocado a desayunar buenos días nueve menos cuarto mamá si quiero esto ah si tú quieres esto toma no va a comer nada mamá no va a comer nada mamá toma que tal has dormido que va muy bien como voy a dormir que se te ha pegado la sábana que no llegas al cole que que este niño que hace está loco que ha hecho que ha hecho el Héctor que ha hecho Héctor que le ha dado la vena la ha sentado mal pero Héctor tiene mucha energía la vena que 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 ¿qué haces hijo? mamá este niño que ha tomado ha tomado avena no para chun 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 ¿qué se va a comer? ¡Clin! ¡Óscar! Mamá, mira lo que está pasando Es que mira, tenemos un problema Tenemos un problema ¿Esto qué ocurre? ¿Esto no para despegarse? No, esto Esto lleva ya unos días así Y se despega Pero es que se despega esto La pegatina del velcro Y claro, él coge y se lo quita Entonces luego voy a recogerle a la cuna Y lo tiene quitado Así que tengo que ir a que se lo pongan bien Porque si no... ¿Vas a ir ahora o...? Sí, me voy a tener que acercar Tenemos que solucionar dos cosas Espera, espera un momento Hoy tengo la mañanita completa Mírale, mírale, mírale Que se vuelve loco Y claro, abre el casco Esto ya se lo pusieron la otra vez Es que este casco nunca ha pegado bien Nunca ha pegado bien Claro, el sistema ahí... Jodín, Héctor, ahora Venga A ver, si eso se despega Claro, si el problema es que... Eso tenía que ir fijado de otra manera Esto es lo que se despega Porque luego esto él no se lo puede quitar Pero claro, es que este pegamento No pega Venga, vamos a intentar quitarlo Mira, mira, mira Mira Bueno, bueno... ¿Dónde está el casco? ¿Dónde está el casco? ¿Dónde está el casco? ¿Dónde está el casco? Ahí, claro Vigo intenta quitárselo ya No te lo puedes quitar No te lo puedes quitar No te lo puedes quitar Está diciendo, ya llevo muchos meses A mí no me engañéis Este casco ya... Oye, Héctor Dile a papá ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la nariz? Mira, 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 mira Fijaros, eh ¡Ay! ¡Qué fuerte, eh! Aquí, aquí Limpia aquí un poquito Ahí, ahí Está sucio Aquí la pared La pared también Vamos Toma, Oscar Toma, cariño Toma, toma, toma Toma, el trapo El trapo, vale Pues sabéis lo que me ha pasado Que estas vacaciones Yo me pensaba que Iban a ir mejor Porque Uy Porque estaba Sebas Y entonces Yo no iba a coger a los niños Pero al final Como me he encontrado también Pues me he venido arriba Me he venido arriba Los he estado cogiendo Como si nada Y me he hecho daño Así que estoy viendo Estoy viniendo a la revisión del pecho A que me mire Porque me ha salido un morado En el derecho Y me duele Y el caso es que hasta ahora No me dolía Entonces Quiero que me vea A ver qué me dice Bueno, pues un quebradero de cabeza Menos mal, eh Me he quitado un pesazo de encima De verdad Porque Alguna de vosotras Ya lo visteis En el vídeo de Murcia Que se ve que en un movimiento Debí de coger a Oscar Y tal Y me hice daño Y el caso es que me salió Un poquito de morado Y con los días Me iba saliendo más Más, más, más Y me puse toda la teta morada Cuando además a mí No me había dolido Hasta ahora Y de repente Pues como que me empezaba a doler Y yo decía Madre mía Y ya me entró una paranoia Digo como que esta Le decía a Sebas Digo esta me la noto más alta Digo algo Digo me echo algo y tal Y efectivamente Me he ido a He ido hoy a la consulta Y me ha dicho Pues hombre Dice ten cuidado Porque Porque Uff Que mancha de aquí Porque no te has hecho nada En la cicatriz No hay ninguna Ninguna No te ha salido sangre Por la cicatriz Dice pero te has hecho un moratón interno Entonces te he cuidado Porque hasta ahora Vas muy bien Dice no te ha salido nada Lo tienes perfecto Dice así que ten cuidado A partir de ahora Y Me ha quitado los esparadrapos De la Los Los puntos que hay en la oreola Me ha quitado los puntos Mira de verdad Porque no os puedo enseñar Todo mi tema Sabes Pero es que Que manos Es que no se nota la cicatriz Es que es una pasada la cicatriz Es que no se nota nada Son puntos invertidos Que es que Es que no se nota nada Nada, nada, nada Y la T Es que no Osea te cuesta hasta ver la T Porque no hay T No, no No hay A ver si la parte de abajo un día Os la puedo enseñar Que no os enseño tanto De verdad Que manos Así que Que estoy dándole a la luz Que se me va la luz Que peso de encima Me he quitado de verdad Venía súper preocupada Porque digo Me he hecho algo Y me he quitado un peso de encima Si me he hecho algo Me he hecho un moratón interno Que ya se está disolviendo Pero Ya está Ya no tengo que Ya no tengo que coger peso más Me voy a portar bien Os lo juro Vale Vale Segundo problema solucionado Se le estaba todo el rato abriendo el casco A Héctor Eh Con el velcro Vale Porque era Pero Se ha despegado el velcro del casco Osea La tirita de velcro Vale Se ha despegado del casco Bueno pues esta mañana Digo bueno Como viene mi padre Nos vamos al cirujano Y luego después del cirujano Nos vamos a la ortopedia Que le cambien Que le miden el casco y tal Y me dice mi padre Pues para que te vas a ir a la ortopedia Dice Pues vamos a una mercería Compramos un trozo de velcro de este que se pega Dice le cambias tú el velcro Tienes que ir a la ortopedia hasta arriba para que tal Digo De verdad que es que hay veces Que necesitas que venga alguien a casa y te diga Pero tú estás un poco tonta ¿no? Total Que he comprado tres velcros 50 céntimos Y ahora voy a De dejar los trajes al tinte por fin Después del 5 de mayo que fue la boda ¿Eh? A ver si para el 29 de junio que tenemos la siguiente Somos capaces de tener el traje limpio El mío me da igual porque voy a llevar otro Pero se va El pobre Y encima como le dio por hacer el breaking dance En el suelo está el traje Voy a dejarlo en el tinte ¡Oh! 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 32,50 O sea ya puede hacer el breaking dance ¡Oh! Próxima boda ¡Desnudito! ¿Eh? No, la verdad es que lo más caro ha sido mi traje Porque lleva un montón de tablas La falda Y como fue en césped Pues se manchó todo ahí de barro Como de barro y de césped y tal Y ha sido lo más caro Pero 32,50 Oye, ¿cómo estás con tu velcro nuevo? ¿Eh? Hombre, ahora sí Claro que sí, ahora ya Esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí ¿Cómo? Oye, ¿cucú? 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 Venga, me lo dilo tú ¿Cucú? Tras Tras, claro ¿Cucú? Tras ¿Qué? Hola 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 ¿Cómo dices? Hola Hola Hola, hola Oye, oye Os está diciendo un montón de cosas Que estás muy contento ¿A que sí? Estás muy contento Porque te vas a hacer un mayor ¿Cuántos va a cumplir Héctor? ¿Cuántos años va a cumplir Héctor? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Cuántos va a cumplir Héctor? ¿Uno? ¿Cuántos? ¿Cuántos va a cumplir Héctor? Son cero Uno Muy bien Uno Muy bien Uno 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 ¿Y tu hermano cuántos va a cumplir? Madre mía, en cuestión de días Se me hacen los dos mayores ¿Me ha entrado una nostalgia? Otro día me puse a mirar fotos Que tenemos en el chat Con mi familia ¿Vale? De cuando nació Oscar ¿Me ha entrado una nostalgia? El Cars 2 ¿Cars 2 quieres ver? Sí ¿En el iPad? ¿Seguro que no quieres ver otra peli? No ¿No, verdad? Vale Qué bueno está eso, ¿no? Voy a llevarle el iPad Para que vea Cars 2 Claro, porque Solo la he visto 102 veces Por cierto Una cosa Rayo está fatal, ¿eh? Rayo está muy mal Pero rayo se viene el domingo al cumpleaños Como que me llamo Nuria Ya verás tú La que me invento Para hincharlo Para que esté en el cumpleaños Todavía no sé Si me voy a comprar Hasta una botella de helio Y todo Porque ya el pobrecito mío No ha aguantado Os tengo que enseñar Un montón de cosas Que hemos estado ahí Tiki, tiki, tiki Y me ha ayudado a mi hermana A hacer las banderolillas Y a hacer un montón de cosas Os tengo que enseñar Hemos avanzado un montón ¡Ya estamos todos! Es que he pillado a papá comiendo Es que el tío viene hambriento ¿Qué tal? No ha podido más Y se ha comido ya Una mini hamburguesita Y traje Acabo de poner la comida En la mesa Me iba a grabar Justo me iba a grabar Y es que Espérate, espérate Y Oscar ha comido muy bien ¿A que sí? Y como ha comido muy bien Se está comiendo un postre De premio De chocolate De chocolate ¿Quieres despedir tú Y decir adiós? Venga, pues dilo Quítate la cuchara Tienes que quitar la cuchara Y decir adiós 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 Dile dentro de poco Es mi cumple Dentro de poco es mi cumple ¿Y cuántos cumples? Tres Muy bien Dile Darle like Es que me lo pongo a este niño Óscar, mira Dile Dile ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Os invita! Bueno Ya os decimos nosotros Darle like Y suscribiros Y darle a la campanita Adiós Y darle a la campanita